Tenemos al otro lado de Sky a don Fran Simo. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Fran, ha sido un fracaso, ha sido un fracaso para España que pedía un billón y medio sin ningún tipo de contraprestación y al final solo ha sacado 72.000 millones de euros. Ha sido un triunfo, como lo ven de Sánchez y sus palmeros. ¿Qué opinas de lo que llaman todo el medio de comunicación, este histórico acuerdo? Bueno, este histórico acuerdo para la Unión Europea puede estar bien como definición, pero lo que es para España es un auténtico rescate. No hay más que hablar. Pedro Sánchez no solo es que no haya conseguido nada en la negociación, como nos quieren hacer ver y hacer vender. O sea, a Pedro Sánchez le dijeron siéntate ahí, se va a llevar su parte alícuota de lo que se van a llevar todos los países, es más, se va a llevar menos y cállese porque puede salir de aquí sin nada. Eso es la realidad de lo que ha pasado. Otra cosa es que lo vendan como quieran venderlo. Tú estabas diciendo ahora mismo que Pedro Sánchez quería mucho más dinero. Y no se le ha dado, evidentemente. Cuando él pide 1,5 billones, la gente me consta que se echan a reír. Esto lo pide además en un momento, que tampoco se ha dicho, donde parece ser que Nadia Calviño tenía todos los puestos ganados, todos los votos conseguidos para su puesto y le dijeron que nada. O sea, que es más, les mintieron por detrás porque no se fían de España, del presidente de España, ni del vicepresidente de España o de los vicepresidentes españoles. No es gestión, no ha conseguido nada en las negociaciones, le han dicho, quédate ahí, que te vas a llevar tu parte alícuota, que ya es bastante y punto, y además te la vamos a controlar. Eso es la realidad de lo que ha pasado. ¿Y va a ser suficiente con esta cláusula que Sánchez no quiere ver, según algunos diarios, que la comisión va a evaluar todos los planes que presente el gobierno de España para que reciba esas cantidades? ¿O Pedro Sánchez va a timar, como suele hacer, porque es un trilero profesional, a la Unión Europea y al final la Unión Europea le darán ese dinero sin ningún tipo de control? ¿Y en definitiva, al final, vamos a apuntalar este régimen desastroso, este régimen pseudo-comunista? No, mira, yo estoy absolutamente convencido que hay dos sectores dentro de la Unión Europea que tienen mucho miedo a España, pero cada uno tiene una receta diferente. Me explico. Para que entendáis la cantidad de dinero que nos han dejado sobre lo que ya se nos debe. España, desde aquí, a finales de diciembre, tenemos que refinanciar 88.000 millones de euros, 83.000, en deuda. O sea, imaginaos, nos han dado nada, migajas, comparado con lo que este señor, el presidente, ya tiene 16.000 millones comprometidos con las comunidades autónomas. Lo que nos han dado, básicamente, es para que el gobierno subsista. Nada más, que no se engañe nadie, porque ni se ha presentado ningún proyecto, ni se ha dicho que se iba a hacer absolutamente nada, no se han llevado unos planes como podrían haberse llevado. Oiga, déjeme usted dinero para que yo haga con este dinero A, B, C y D. No, no. Este presidente es tan inútil y tan inepto que ni siquiera ha presentado a sus socios europeos una planificación de lo que quiere hacer con el dinero. Este dinero, en teoría, va a llegar como muy pronto en diciembre de este año, ¿vale? Y va a ser para mantener las instituciones españolas. No va a ser para nada más porque no hay dinero para más. Es que no hay. Entonces, como te decía al principio de mi comentario, dentro de la Unión Europea hay dos formas de ver esto. La forma de, vamos a dejarles que se estrellen, y cuando se estrellen no se aprobarán unos presupuestos porque no tendrán dinero y tendrán que ir a las nuevas elecciones, ¿vale? O la opción B, que es la que a mí más me preocupa, vamos a dejarles que se estrellen y vamos a comprar España a precio de saldo. Y esas dos, la segunda me preocupa bastante. Porque con un gobierno tan inepto como el que tenemos, que no sabe hacer literalmente, lado con un canuto, porque es que ya se lo han dicho en Europa, pues, en fin, mal vamos a ir. Esto, hay una prueba evidente de lo que va a pasar. Perdona que te interrumpa, Fran. Lo que la Unión Europea puede estar haciendo lo que estábamos hablando, apuntalar este pseudo-régimen comunista en España, directamente crear una Venezuela en Europa con este dinero, ya que prácticamente nos lleva a una ruina total este presidente y no hay futuro, digamos, con este tipo de políticas. No hay ningún futuro, pero, Jesús Ángel, es que ya hay voces en Europa que le han dicho a algunos representantes españoles, oiga, que no pasa nada porque España se salga de la Unión Europea, porque España, para Europa, es una economía irrescatable, no pueden ayudarnos y no pueden rescatarnos, y a lo mejor hay voces que prefieren que se vayan. Es que esto no estamos hablando de izquierdas o de derechas, Jesús Ángel. Los países de izquierdas en Europa o los socialdemócratas están bajando impuestos. Están bajando impuestos. Y el loco de Pedro Sánchez y su socio comunista lo que quieren es subir impuestos. La Unión Europea le ha dicho, suba usted los impuestos. Cuando le demos el dinero y se recupere la economía. Pero no solo suba usted los impuestos, el IVA súper reducido quítelo, le ha dicho que la industria política la desactive, la quite, le ha dicho que hay que trabajar sobre el tema de las pensiones y le ha dicho que hay que trabajar sobre una reforma laboral que, desde luego, la que está no se va a tocar y si acaso tiene que ser mucho más dura. Claro, ¿qué pasa? Que eso va en contra de todo de lo que habla este gobierno socialcomunista. Entonces, ¿qué pasa? En Europa hay gente responsable que dice, mira, si con esta gente no podemos, a lo mejor es mejor que les enseñemos la puerta de salida. Pero, desde luego, y quede claro esto, el señor Pedro Sánchez no ha conseguido un euro. Le han dado una parte alícuota de lo que se llevan todos los países, incluso menos, menos de lo que se tendría que haber llevado. Quede esto claro. Pues, don Fran, Simón, muchísimas gracias por sus sabios comentarios aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos, amigos. Pues lo han escuchado.